Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Qué es la compensación razonable, ahorro fiscal? Una corporación S puede ser utilizada como un mecanismo de ahorro de impuestos. Los sole proprietors son los socios y generalmente pagan un impuesto de trabajo por cuenta propia. Para los ingresos de esta actividad. Los accionistas de la corporación S, sin embargo, no lo hacen. Hay la norma 59.221, que son ingresos y sostiene que la participación no distribuida de un accionista en los ingresos de la corporación S, no se trata como un ingreso por cuenta propia. Por eso nos ahorramos que lo que habíamos hablado, el self-employment tax, ese es la planificación tributaria. El ahorro fiscal es alto. El ahorro fiscal no es solo el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, sino que es el ahorro y es generalmente un poco menor, ya que un contribuyente que trabaja por cuenta propia se le permite una deducción por la mitad de los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, el ahorro de los costos del 15.3% del monto que no se clasifica como salario. Sin embargo, este ahorro de costos debe sopesarse frente a otros como el costo de honorarios de contabilidad y el cumplimiento de los salarios, o sea, la nómina. Recuerde que tener una cuenta, el impuesto estatal al desempleo, la mayoría de los estados no cobran impuestos a un self-proprietorship, pero evalúan el impuesto estatal del desempleo al único accionista de la corporación S. A ver, Gabriela, lee el ejemplo. Continuamos con un ejemplo. Manuel Soltero es propietario de una LLC que está grabada como una Disregarded Entity, por lo que la actividad comercial se informa en el anexo C. El ingreso neto imponible de Manuel se proyecta en $101,000 para el año actual. Manuel pide consejo para determinar si la elección de la corporación S es ventajosa para él. Bueno, aquí vamos a ver este cuadrito, este cuadrito que sí dice que los ingresos sin elección, sin elección, dice, gana $101,000 porque tiene un empleo por cuenta propia, o sea, que aquí va a pagar el 100% del self-employment tax en el 100% de los ingresos. Y luego decimos que si tenemos una elección, ¿qué me voy a ahorrar? Recordemos que en el ingreso al empleo por cuenta propia, el self-employment tax, tenemos que hacer una operación y multiplicar por el 92.35 y multiplicarlo por el 15.3%. Estos $14,000, cuando estamos haciendo en el anexo 1, vamos a tener la deducción de la mitad del self-employment tax. La mitad del self-employment tax. Es decir que por eso aquí restamos, restamos la mitad de esto, ¿no? $7,000. Acuérdese que los $13,850 es la del 2023. Ahora, ahora en 2024 son $14,600. O sea, cambia. Eso es la actualización. ¿Por qué hacemos en estos ejercicios así? Porque luego vamos a ver el AFSP. En el AFSP vemos todas las actualizaciones con las que vamos a hacer las declaraciones de impuestos. No tenemos que confundirnos. ¿Cuál es la ley vigente con la que estamos trabajando? 2023. Esta ley vigente, 2023, tiene una deducción estándar, $13,850. Con la que vamos a trabajar en la próxima temporada de impuestos, $14,600 para un individuo soltero. Por eso hago hincapié en esto porque mucha gente dice, bueno, pero ahí está mal porque la deducción estándar es $14,600. Pero hay otra persona va a decir, oh, es que para el próximo año la deducción estándar va a ser $15,200. ¿Qué valor es el que vamos a usar todavía? Ver, yo no soy partidario de que en este momento los preparadores de impuestos nos pongamos a estudiar la ley de 2025. 2025, porque si usted está estudiando para su EA, va a pasar con estos datos de la ley vigente. Si usted no se va a hacer EA, pero va a pasar el AFSP, los valores los vamos a ver cuando demos el AFSP. Porque usted no va a utilizar la ley vigente, sino que para el examen del AFSP va a utilizar la ley venidera para nuestra declaración de impuestos. Y si encima le digo, vamos a ver la ley de 2025, ¿por qué me voy a adelantar tanto? Para confundirle a usted y le digo, la deducción estándar va a ser $15,200. Y usted se sienta a hacer el examen de EA y a usted le quedó, ¿cuál era? $13,800, $14,600 o $15,200. ¿Qué mismo habló Carlos? Entonces, es una manera de confundir al preparador de impuestos cuando está destinado a estudiar. No nos interesa a mí, por lo menos en este momento no me interesa nada de la ley de 2025. Me voy a preocupar cuando la tenga que estudiar para servir a mis clientes. Impuestos sobre la renta que pagué, $12,911, más el impuesto al empleo por cuenta propia son $27,182. Pero si hubiese hecho una corporación, voy a pagar entre todo $22,657. Pero, ¿qué es lo mejor de todo esto? Es que si yo tengo una elección S a la compañía de responsabilidad limitada, voy a estar fuera de las auditorías. Y si me tengo con el anexo C, nuestro ejemplo va a tener riesgo de auditoría. Y aquí analizamos la tasa impositiva, dice del 22%. Ahorra $4,531, que son $27,182 menos $22,661. Principalmente debido a la diferencia en el impuesto del Seguro Social y del Medicare. Eso es lo que tenemos que nosotros vivirlo, palparlo, aconsejarlo, sugerirlo. Y al final, el cliente se va a dar cuenta cuánto usted sabe por qué hacemos una planificación tributaria. Esta regulación, Revenue Ruling 7414, dice que los dividendos pagados a los accionistas, en lugar de una compensación razonable, se consideran salarios y están sujetos a la retención del impuesto federal sobre la renta de la ley federal de contribuciones y los seguros FICA. Ah, se da cuenta cuando dice, entonces, si no le pago, ¿qué pasa? Aquí está, esta es la respuesta. O sea, hay una Revenue Ruling, una ley que si es que se paga, se paga. Ah, es que yo no tengo Seguro Social y solo me voy a pagar dividendos. Bueno, pagaste el 21% y en los dividendos, en una auditoría te van a reclasificar. A pesar de la Revenue Ruling 7444, las corporaciones ese a menudo pagan un salario irrazonable a los accionistas. La Oficina de Responsabilidad Gobernamental y el Inspector General del Tesoro de la Administración Tributaria, el TICTA, se preocupan porque los sueldos no razonables pagados a los accionistas de las corporaciones. Ambas agencias encuentran que los accionistas de las corporaciones ese han estado disfrutando de tratamiento de transferencia sin pagar impuestos. O sea, evasión. Las corporaciones ese posteriormente proporcionan a los accionistas una distribución que no está sujeta al impuesto a los salarios. O no existen. Cuando le dicen, no es un salario razonable, ah, pero págate 5 mil, 7 mil dólares, 10 mil dólares y lo demás en cada uno para que no pagues. Esa estrategia tributaria, mire, no existe, mala, no es acorde con el código tributario. El 79% de las corporaciones ese eran propiedad total de un solo accionista. Más del 50% de los accionistas, los propietarios de las corporaciones ese, y a esto equivale al 41.5% de las ganancias de la corporación. Representa un descenso del 47.1. El total de los impuestos sobre la nómina pagados por las corporaciones de un solo accionista fueron de 5.7 millones menos sobre el trabajo por cuenta propia. 36 mil corporaciones ese de un solo accionista son con ganancias de 100 mil dólares o más. Pasaron de ganancias totales a 13.2 millones a sus únicos dueños sin pagar ningún impuesto al empleo. Esas son las estadísticas. Una de las sugerencias es que los accionistas que posean más del 50% de acciones de una corporación ese estén operando activamente para poder recibir los salarios. Según la oficina de investigaciones en los salarios combinados de las operaciones subestiman la compensación de los accionistas. Las corporaciones ese, con uno a tres accionistas, fueron responsables de toda esta subestimación. Mientras más grandes son las empresas, pueden ser mejores reguladas. Y se las regula ¿por quién? Porque hay más auditorías. Hay corporaciones en el que tienen altas distribuciones. Y además se ve en los anexos K y el K-1 porque las altas distribuciones y los bajos ingresos hacen que las entidades sean propensas a una auditoría. Por eso es que los tribunales sostienen sistemáticamente que los funcionarios y accionistas de las corporaciones ese, que brindan más que servicios menores a su corporación y reciben o tienen derecho a recibir un pago son empleados cuya compensación está sujeta a impuestos federales sobre el empleo. El código de ingresos internos establece que cualquier funcionario de una corporación, incluida las corporaciones ese, es empleado de la corporación para propósitos de impuestos federales. Entonces, si la persona tiene un itin, no puede ser considerado empleado. Porque no cumple con el permiso necesario para tener un seguro social al que le podamos pagar. Esa es la razón de que no debemos hacer una corporación o una corporación ese para quienes no tienen una opción de tener un pago como salario. La regulación S-31 establece una excepción cuando un oficial no está tratado como empleado. El funcionario no presta servicios, solo presta servicios menores y que no recibe o no tiene derecho a recibir directa o indirectamente cualquier remuneración que se consideraría a un empleado. Pero la compensación pagada a los accionistas también podría ser excesiva. También hay el otro, el otro punto. Esto se puede hacer para evitar tomar dividendos de corporaciones ese que antes eran corporaciones C, lo que habíamos hablado ayer, que las corporaciones C, cuando no distribuyeron, cuando no distribuyeron los dividendos, tienen que distribuir siendo corporación ese, tiene que distribuir dividendos de cuando era corporación C. Entonces, también hay que hacer eso porque es importante tener un equilibrio. Por eso se denomina una compensación y la compensación debe ser razonable por los servicios que presta el dueño a la empresa. Para que la compensación sea deducible debe ser razonable para los servicios personales prestados a la corporación. Un miembro de la familia de un accionista debe recibir una compensación por servicios prestados o el capital otorgado a la corporación. Para este propósito no importa si el miembro de la familia del accionista posee o no acciones. Un miembro de la familia del accionista, incluso su cónyuge del accionista o cualquier descendiente lineal. Se tiene que pagar, mucha gente hace el pago a los hijos, pero no presentan ningún tipo de trabajo, no presentan ningún tipo de servicio a la empresa. Y ahí también pueden ser descalificados esos pagos. ¿Por qué? Porque recuerde que si ganan menos de la deducción estándar va a ser libre de impuestos. La estrategia de pago a los hijos debe hacerse con bases y fundamentos. Si no, esto resultaría en impuestos adicionales en una auditoría con multas e intereses. La regulación S.1.162 del Código Tributario describe una compensación razonable como una cantidad que normalmente se pagaría por servicios similares por parte de empresas similares en circunstancias similares. La regulación es vaga en el mejor de los casos y los tribunales han tratado de proporcionar factores para determinar una compensación razonable. Solo se toma en cuenta las circunstancias existentes a la fecha en el que se realizó el contrato de servicios y no las circunstancias existentes a la fecha en el que se cuestiona el contrato. Aquí tenemos una reseña de Elliot's Inc. versus el comisionado. Recordemos que todos los juicios de la Corte son al comisionado. Y aquí el tribunal presenta una lista de cinco categorías que son los factores a ser considerados cuando se determina una compensación razonable. El rol del accionista en la corporación considerando la posición mantenida, las horas trabajadas y las tareas realizadas. Una comparación externa de salarios pagados por servicios similares en empresas similares. Es como que el dueño de la empresa es un pintor. Generalmente es el que más sabe del negocio. No puede ganar menos que ningún empleado de la empresa. Por eso hay conflictos de interés cuando se establecen niveles de compensación, cuando existe una relación entre la corporación y el empleado. Ah, no, poquito quiero ganar para lo demás que gané. No tenga que pagar el impuesto al empleo. Una consistencia interna, lo que significa que la política de compensación de la corporación para todos los empleados es razonable, duradera y se aplica de manera consistente. Otros casos involucran compensación razonable al accionista y se analiza los valores necesarios. Una perspectiva desde el IRS. El IRS, ¿por qué quiere que pague? Pues porque hay límites, ¿no es cierto?, para el pago del Seguro Social y el Seguro Social. Y el Medicare son el Trust Fund, el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, no pueden permitir que se evada impuestos a vista y paciencia de las autoridades del IRS. Por eso se denomina compensación razonable, y esto es un punto de auditoría, compensación razonable, tanto en la corporación S como en la corporación C. Y los descuentos, es decir, el pago de impuestos que se retienen, tienen que ser reportados inmediatamente y pagados por quién, por usted, a dónde, United States Treasury. Por eso existe el Recovery Fund Penalty, Trust Fund Recovery Penal. ¿Por qué? Porque hay una, que tratan de recobrar todo el dinero que los contribuyentes hemos evadido. Por eso hay un fondo y una penalidad, y las penalidades suelen ser muy altas. Inclusive, cuando se les paga a las personas como contratistas independientes, haciendo una clasificación errónea. Y lo peor de todo es que tanto nosotros como nuestros clientes lo saben. Es que a mí, yo prefiero pagar cash, darles nomás el cheque. No tenemos ningún respaldo. ¿Cómo vamos a poder ir a hacer una auditoría, por ejemplo, si no tengo el suficiente respaldo y la certeza de que voy a ganar el caso con mi cliente? Hay algunas representantes, EAs, CPAs, que van a representar a sus clientes porque simplemente el cliente le dice, oye, tú tienes que representarme porque tú eres el que me hace todas las cuentas. ¿Qué dice el engagement letter? La carta de enganche, la carta en la que nosotros nos comprometemos a dar un servicio al cliente. Ahí tiene que verse y estipularse el servicio que voy a dar. ¿Y por qué puedo ir a una auditoría? Y si es que es una auditoría en la que yo fui la persona que por mi ineptitud provocó la auditoría, y no se asome jamás a una auditoría de esas, porque le van a multar también por irresponsable. Y ahí no le va a cubrir el error y omisiones. Entonces, tenemos que nosotros pensar que es la perspectiva y basarnos a calcular una compensación de acuerdo a lo que el contribuyente, que es el dueño, merecería cobrar con lo que sabe, con la licencia que tiene, con la expertise que tiene en un empleo similar. Porque el gerente de una empresa que sabe todo y que mueve, que es el CEO, no va a ganar $7,000 dólares. Mientras que el mejor empleado gana $120,000 dólares. Y se encuentra un montón de este tipo de eventualidades. ¿Qué recomendaciones se puede hacer? La principal preocupación nuestra como profesionales tributarios es que tenemos que ayudar a los que el contribuyente cumplan con la ley tributaria. Encontrar una manera para que la corporación S pueda justificar el salario pagados a los accionistas de una manera razonable. Hay algunas cosas que la corporación S puede hacer para mejorar las posibilidades de probar con éxito los salarios de los accionistas. Y estos deben ser razonables. Documentación. Apoyar una compensación razonable. Documentación escrita. Comparaciones. Saber lo que pagan en otras empresas. Vaya a Google y diga cuánto gana un preparador de impuestos con 15 años de experiencia. O cuánto gana un pintor con 20 años de experiencia. Así vamos viendo. Este resultado significa que de las ganancias se pagan la compensación razonable que son salarios. No se pueden pagar en 1099 porque ¿sabe lo que pasa? Porque esto es una mala práctica. Porque se le paga 1099 a la persona que es el dueño de la empresa que debió haber recibido un salario. Y luego cuando le pone usted mismo dentro de la declaración de impuestos en el anexo se le va a poner más gastos que se va a inventar. Alternativamente un salario más bajo para el empleado accionista puede justificarse si los ingresos de la empresa son impulsados por el capital y los activos en lugar de los esfuerzos personales. Pues mire, si usted está empezando el negocio y dice que la compensación razonable para un preparador de impuestos va a ser de 100 mil dólares al año. Oiga, estoy empezando. Ah, para eso yo tengo un business plan, un plan de negocios que me respalda y me dice, oye, ¿cómo me voy a pagar yo una compensación razonable de 100 mil dólares al año si solamente el gross es de 50? Pues no hay una opción. No podemos pagarle así al cliente porque va a quebrar. Entonces tenemos que tener un as bajo la manga para poder determinar cómo vamos a ir incrementando esto. Pero, pero, si yo quiero triunfar en este negocio, en la preparación de impuestos, tengo que vender. Ayer hablaba con dos contadores, preparadores de impuestos que hacen outsourcing y que dice que el ingreso les ha bajado ostensiblemente porque la empresa que les contrata ya no les está enviando más contabilidades. Ok, y ahora, ¿qué haces en tu tiempo? Pues, esperar, invitamos al día en todas las cont... Oye, sal a vender. Busca clientes. O sea, no esperes que te caiga el maná del cielo. Y yo, ¿qué vendo? El vendedor, el preparador de impuestos debe caracterizarse por dar soluciones. Y las soluciones son a empresas que no visitamos. ¿Qué pasa? Si es que tuviésemos todas las empresas que teníamos desde que se nos formó esto, tendríamos como 3,000 empresas. En 30 años, imagínese cuántas empresas han pasado por mi oficina. Unas han cerrado, otras han ido porque les caí mal. Pero usted, empiece a llamar, empiece a poner post, grábese. Hacemos impuestos corporativos. La mejor solución para tu negocio, para que todos los gastos sean calificados o clasificados tal cuáles son. Llámanos, estamos para servirte. Bien, ya le di una cuña comercial. Pero eso le va a incrementar el negocio. Facebook, LinkedIn, todas las redes sociales le van a ayudar. ¿En qué se va a especializar? En un nicho. En 10 corporaciones S. Vamos a ver qué hacemos, a qué estrategia de ataque utilizamos. Tenemos que vender. Tenemos que ir a ver al cliente. Tenemos que darle la confianza de que nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Presentarle los estados financieros cada mes. Claro, así le podemos subir el precio. Siempre digo, la señora que hace la limpieza de su casa, usted jamás quiere que se vaya. Y si le pide un aumento, se lo da. Pero nuestros clientes los vemos cada año. Eso no puede pasar. O estamos sentaditos esperando. No viene nadie a la oficina. Está botado esto. Creo que me voy a cambiar de trabajo. Porque o ponen un post en Facebook y dicen, oiga, ¿qué más podemos hacer en el resto del año? Ya se terminó la temporada de impuestos. Ya no hay clientes. Salga a buscarlos. Es la única forma de que usted vaya detrás de su primer millón. No espere que venga, porque otro preparador de impuestos ya está detrás de ese cliente. Y usted que estaba esperándole, cuando pasó por ahí le digo, oiga, yo hago impuestos. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Vamos a hacer una declaración de impuestos de acorde a una contabilidad bien hecha. Entonces, ya no me alcanzó el tiempo para llegar donde usted. Porque en el trayecto alguien salió y me convenció de que me va a dar un mejor servicio. Por eso es que no solo deben documentar las calificaciones, los deberes, las horas del empleado. Todo tiene que estar ahí dicho para saber cuánto es la compensación razonable. Tenemos que acostumbrarnos nosotros a pagarnos una compensación razonable. El accionista tenemos que tener un salario en lo que hacemos. Hay contratos de trabajo, hay minutas. Todo tenemos que conocer. No hay compensación razonable para los contratistas. No hay tiempo para los contratistas porque ellos me dicen, de tal fecha a tal fecha yo te entrego la obra. La compensación a los accionistas debe estar documentada. Un empleado accionista tiene mayores responsabilidades que el empleado que no es accionista. Inclusive que el no accionista mejor pagado. Yo, el dueño, tengo que recibir un salario más alto que todo el mundo. Hay que documentar la compensación a los accionistas en la corporación. Y la compensación del año anterior de acuerdo a las ganancias. Las ganancias se incrementaron. Oiga, pero yo veo que usted tiene un montón de gastos personales que utiliza la tarjeta de crédito. Párelo. Los porcentajes de ventas y ganancias. ¿Cuánto incrementaron su participación en la empresa? Si ahora trabajo hasta 15 horas diarias. ¿Y cuánto gana? ¿A 8 la hora? La corporación S y la compensación del empleado accionista como porcentaje de las ventas y ganancias también se puede relacionar que una corporación S debería compararse con empresas de tamaño similar dentro de la misma ubicación geográfica para determinar los ingresos. No hay efectivos o cash de distribuciones. Hay que sacamos dinero. Organicemos a la gente. Especialmente es importante para una corporación S que experimenta problemas de flujo de efectivo. No hay caja, no hay tamaño y ¿cómo se sacan el dinero? Oiga, lo que pasa es que yo recién estoy empezando y por eso no he establecido una compensación razonable. Ah, ¿y cómo hace? Pues retiro, cojo la tarjeta y voy al cajero y retiro cada semana 500 dólares. ¿Y por qué no se paga cada semana 500 dólares en un salario? ¿Cuál es la diferencia? Gana poco, páguese poco. No pagó, no ganó nada esta semana, no se pague. Pero tiene que existir la forma W2 de la compensación. Y a cuando haya más dinero, mi compensación va a ser mucho más alta. Los préstamos deben ser un verdadero préstamo de buena fe. Debe haber un acuerdo de préstamo vigente que incluya una tasa de interés adecuada, un monto de reembolso y los plazos de repago. Evite pagos basados en porcentajes de propiedad. No existe. Los tribunales sostienen que esto no existe. La distribución excede de la cuenta de ajustes acumulados. En el balance, el accionista tiene dividendos sujetos a impuestos. Las distribuciones en exceso deben estar sujetas a impuestos. Tenemos que utilizar los recursos para poder determinar los salarios de los accionistas. Ahí tenemos el internet, un montón de opciones para presentar recursos. ¿Cómo se establece una compensación razonable práctica? Hay que conocer si el IRS puede reclasificar y decirle, oiga, usted le está pagando muy poquito. Cuando nos hacen una auditoría a una corporación S, es ya un extremo. O sea, imagínese, me están haciendo una auditoría a una corporación S, a la que casi nadie audita. Porque ya estamos utilizando, o sea, estamos infringiendo un montón. Hay que conocer sobre la industria, sobre lo que hace el contribuyente. Nosotros, como los contadores, tenemos que investigar para poder determinar la compensación. Un análisis corporativo. En mis mismas empresas existen 10 empresas de jardinería que venden las 10 más de un millón de dólares. ¿Cuánto es el salario de cada uno de los dueños de las empresas? Usted debe determinar eso porque usted es la persona que asesora. A usted le pagan por eso. Hay que planificar sueldos, salarios, distribuciones. La compensación razonable, digamos, me paga 100 mil al año y al final solo gané 5 mil dólares la empresa. Ok, salario de 100 mil, pero no es que vamos a ver cuánto será el salario. Por eso establecemos una compensación y esta debe ser razonable. No existe una solución para prevenir que la IRED intente reclasificar a las distribuciones como salarios. Va a ser la interpretación y va a ver cuánto nosotros ganamos, cuánto nos pagamos como compensación y de qué forma nos pagamos. Si nosotros hacemos lo que la ley dice y estamos dentro y nuestras prácticas son las mejores, nuestros clientes jamás van a ser auditados. Yo puedo tener una fracción 50% y 50% o 60% o 40% del ingreso total. En realidad no hay ninguna ninguna ley que diga simplemente vamos a tener aquí más de sentido común para poder pagar. Una persona que tenga una vida diferente, un estilo de vida, dice, tiene un Lamborghini, tiene una casa que vale 3 millones de dólares, sus hijos están en las mejores escuelas, la empresa tiene una ganancia de 2 millones de dólares, ganancia neta de 2 millones de dólares al año. Ah, ¿y cuánto es el salario? 30 mil dólares. ¿Te cree que esto es coherente? Pues no, aquí el salario. ¿Cuánto gana un médico? ¿Cuánto gana un médico cirujano en el hospital? A ver, 500 mil dólares. Ese es su salario. Como tiene muchos pacientes y mucha demanda, él, y ya se acabó el contrato con el hospital, él decide abrir su propio consultorio, no clínica, su propio consultorio. Él va a ir a operar en la clínica, porque así hacen los ciruanos. Pero ya su consultorio está afuera. Entonces, él cobra por las consultas y cobra por las cirugías. Un gasto ordinario y necesario es el alquiler de los equipos del hospital. A él le queda, antes ganaba 500 mil dólares. Ahora va a ganar un millón de dólares. ¿Cuánto sería la compensación razonable? A ver, escriba. ¿Cuánto usted cree que sería la compensación razonable? 10 por ciento. O sea, 100 mil. Si antes ganaba 500, no le podemos bajar a 100 mil, porque está haciendo lo mismo, está trabajando en lo mismo, está trabajando en el tiempo que hace. Entonces, la compensación razonable va a ser de 500 mil dólares, que era lo mismo que yo gastaba, que yo ganaba cuando trabajaba en el hospital. El excedente de mi salario en el hospital es de 500, 600, 700. O, en este año vendí un millón y medio. Pero yo, por hacer lo mismo que hago aquí, ganaba 500. Ahora, pues claro, porque invertido dinero, mi ganancia al final es de un millón 500, puedo seguirme pagando 500 mil. Aquí no es que la ley de 50-50. Es lo que yo puedo hacer. Generalmente, es lo que yo puedo ganar haciendo lo mismo, en circunstancias similares, con el tiempo similar, 500 mil dólares. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explicar al cliente el por qué. Más no decir, oye, si tú ganas tu negocio, si haces tu negocio propio, puedes pagar todas las cuentas del negocio. Yo estoy admirado de escuchar estos consejos tributarios que muchos preparadores de impuestos, no ustedes. Vamos a leer el ejemplo. Tenemos en pantalla el siguiente ejemplo que nos dice, Gerardo Cano es un profesional de impuestos que aconseja a su cliente utilizar una división del 60-40 para determinar la compensación. En años de ingresos netos, el 60 se clasificará como salario y el 40% se considerará una distribución. A lo largo del año, el cliente retiró 30 mil para gastos de manutención. Durante este tiempo, Gerardo clasificó esto como un préstamo a la accionista. Al final del año, determina que la ganancia neta es de 60 mil. Gerardo reclasifica los préstamos como una compensación en el cuarto trimestre para evitar depositar o presentar las declaraciones de impuestos de nómina. Gerardo aconseja a su cliente que escriba cheques por varios montos para pagar los impuestos de nómina correspondientes para el cuarto trimestre y finalizar su compensación por 36 mil. Tenemos lo que es el razonamiento, entonces nos dice que esto no es solo arbitral, sino que no refleja la realidad económica. Las cantidades pagadas a lo largo del año no deben clasificarse como un préstamo, ya que nunca se pretendió reembolsar. Además, no hay un análisis de que por qué 36 mil vendría siendo razonable. Basado en estos hechos, este es un método inadecuado para determinar la compensación. Si yo quiero ganar más dinero y pagar menos impuestos y que todo ese millón de dólares que yo me gané no tenga que pagar impuestos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una planificación tributaria. Y hay métodos de planificación que me van a ayudar a entender lo que yo tengo que hacer para que mi cliente no tenga que pagar impuestos sobre un millón de dólares. Y ahí podemos ver la franja de beneficios, cómo se puede actuar para pagar el seguro de salud cuando el dueño de la corporación es una S, cómo hacemos, dónde lo pagamos, porque es importantísimo. Ahí va a encontrar soluciones en lugar de bajarme el salario, soluciones tributarias que ayudan a entender y a ganar, a maximizar la ganancia y minimizar la obligación tributaria. Por ejemplo, puede ser que este señor tenga tres hijos menores. ¿Y por qué no los vamos a emplear si están entre 14 y 17 años? Y ya en este año, 14,600 es la deducción estándar. Es decir que casi 45,000 dólares yo bajaría. Y hay varias estrategias tributarias que tenemos que ir aprendiendo para podernos llamar ya no preparadores de impuestos, sino planificadores tributarios. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice. Jorge González es un profesional de impuestos que tiene un cliente que es un anunciante de correo directo, que generalmente recibe pagos por comisión. En la industria es estándar que al vendedor de correo directo se le pague un 20% de los ingresos como comisión, mientras que el resto son ganancias para la empresa. Jorge aconseja a su cliente que haga lo mismo. Retiene los impuestos de nómina cada trimestre respectivo y realiza depósitos de impuestos de nómina. El 80% restante cubre los gastos generales, que siempre es suficiente para producir un beneficio. Y tenemos en pantalla lo que es el razonamiento. En este caso, la fracción determinada en este escenario es un poco más razonable, el 20 y el 80, ya que se basa en el estándar de la industria. Si bien esto no es seguro, al menos no se basa en un estándar arbitral. ¿Sueldo salarios para quiénes? Para los abogados. Muchas firmas de profesionales cobran una hora facturable. A ver, yo tengo un salario en esta empresa. Puedo trabajar una hora o puedo trabajar 24 horas en un solo seminario y luego venir a seguir trabajando, pero tengo un salario, una compensación razonable y tengo una ganancia o puedo tener una pérdida. Depende de cómo usted reaccione, si renueva su membresía o si no la renueva. Siempre tenemos que tener un salario, una compensación y debe ser razonable, sin importar, sin importar que vaya a tener una pérdida la empresa, porque yo vivo de este salario. Si este año no hubo utilidad, pues no hubo utilidad. ¿Qué voy a hacer? Pero yo tengo mi salario y esto se basa tanto en las 11.20, en las 10.65 o en la 11.20. Por eso hay desventajas y ventajas. ¿Cuál es una desventaja de esto, de la tarifa por hora, del registro por hora? Dificultad para medir el trabajo no facturable. No se considera un tiempo dedicado a las tareas. Puede ser que sea un potencial abuso, que se requiere un sistema de seguimiento, de tiempo preciso y controles para poder pagarte por hora. Si no puedo controlar las horas. Aquí hay métodos que se deben considerar como los factores, la experiencia, las habilidades, la complejidad. Ah, es que yo soy un EA. ¿Cuánto puede ganar un EA? 50 mil dólares. ¿Ok? ¿Cuánto gana un EA con 40 años de experiencia? Probablemente su salario va a ser mayor. Es importante encontrar un equilibrio entre la compensación que se basa en horas y la valoración de un trabajo en base a las habilidades y la experiencia del empleado. Después de tantos años de trabajo, yo espero que me suba el sueldo. Ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo en pantalla. Fernando es un abogado y accionista en su corporación ES. La tarifa facturable de la empresa es de 175 por hora. Fernando trabaja dos horas haciendo trabajos de investigación y administrativos que no pueden facturarse a un cliente específico, pero trabaja seis horas preparándose para el caso de litigio de un cliente. Y el razonamiento nos dice que la firma puede facturar 1,050 dólares, es decir, los 175 por las seis. Pero el resto no es facturable. La empresa determina que el salario apropiado de Fernando es de 40 dólares por hora. Por lo tanto, a Fernando se le pagan 320, es decir, 40 por las ocho horas por tiempo no facturable y facturable. Pero el ingreso facturado por día es de 1,050 por el día. Si usted es un profesional, viene a trabajar conmigo y yo tengo que pagarle un salario. Mientras se paga al profesional una base por hora razonable, esto puede presentar una rentabilidad que no está sujeta a impuestos sobre una nómina o un trabajo por cuenta propia. Esto puede no ser usado como un asunto práctico, ya que algunas firmas de profesionales solo por razones fiscales, los abogados a menudo pueden exceder el límite salarial del seguro social. Por lo tanto, disminuye la utilidad de usar una Corporación S como una estrategia de ahorro de impuestos. La elección de Corporación S para deducir el impuesto al trabajo por cuenta propia para firmas profesionales si desean realizar asignaciones especiales de ingresos. Entonces, podemos proporcionar una medida que sea más sólida para establecer salarios en función de la experiencia del cliente, del tiempo involucrado. Ahora, depende quién lo haga. Dice, yo soy un enrolled agent y te voy a pagar, para que se dé cuenta, ¿no? Te voy a pagar $150,000. Yo gano $150,000 y trabajamos 40 horas a la semana cada uno. Vamos a emplear a Mr. Chuck Rettig, ex funcionario del IRS. Entonces, ¿le podremos pagar $150,000? La experiencia y el conocimiento que va a aportar, dice, bueno, él va a ganar $500,000. Porque va a traer casos, él es un attorney, va a traer casos en que sean de ganancia de cientos de miles de dólares. Entonces, él debería ganar un millón de dólares en un salario. O sea, aquí hay un montón de puntos para analizar. O él nos invita a ser dueños inversionistas en una empresa que él va a poner. El estudio de factibilidad que vamos a hacer, el business plan, el estudio mercado, vamos a determinar los ingresos. Los ingresos que van a ser razonables. Mire, tenemos más problemas entre nuestra comunidad en el que todos quieren no pagar impuestos. En el que van a la oficina y se sacan todo el dinero. Pero, ¿cuándo? Están en construcción. Mire lo que pasa aquí. Están en construcción. Y todo el mundo tiene un salario. De acuerdo con el salario y las funciones que haga, se les va a entregar su W2. Y yo, que soy el dueño, me pongo $20,000 de salario. Y además, y además, pongo, hago una exención para que el seguro de WorkScom no cobre por mi salario. Estoy exento. Creí que era el mago, pues. Resulta, resulta que el WorkScom hace una auditoría. Y yo tengo que presentar el salario del maestro Carlos como pintor como una compensación razonable. Mire lo que pasa en estas auditorías. ¿Ya? Hice todo bien. Todas las auditorías de los empleados pasaron. Y cuando van a verificar el exemption de la compensación mía, ven que yo solo gasto, gano $20,000. Y que una compensación razonable para un oficial debería ser mínimo un ingreso de $80. ¿Qué hace el seguro de WorkScom? Me cobra una penalidad porque mi salario es demasiado bajo, aunque esté exento del WorkScom. Claro, porque estoy tratando de evadir. Tengo que ganar lo que debo ganar como compensación para que esto sea razonable. Y si no lo sabía, así es en construcción. Son muy complejos. Vamos al ejemplo. Así es. Vamos a continuar con el ejemplo que nos dice. José es un dueño, es el dueño de su propia panadería. Él es el único empleado que desempeña varias funciones. Como operar una caja registradora y hornear los productos. Determina que estas posiciones, según las funciones involucradas, pagan entre $8 y $12 por hora en su hora. Lo que se ajusta a las reglas del salario mínimo. José trabaja unas 50 horas por semana y establece que su salario es de $10 por hora. El razonamiento. El salario de José es entonces $500 por semana. Siguiente ejemplo. También José es dueño de su propia panadería. Sin embargo, ha estado operando con pérdidas significativas. Después de que determinó que su salario era de $10 por hora, a pesar de que todavía trabaja 50 horas por semana, se paga solo $100 por semana. El razonamiento es el siguiente. Dependiendo de las condiciones económicas y la perspectiva de la recuperación de la panadería, esto puede considerarse razonable en función de los factores presentados anteriormente, que lo favorecen para posponer una parte significativa de su salario. Tenemos el siguiente ejemplo. José, que es dueño igual de una panadería, invirtió $200.000 para comprar un edificio, equipo y algunos otros desembolsos de capital en lugar de alquilar. Es discutible que una parte significativa de sus ingresos proviene de su inversión de capital, representando así los ingresos como inversionista, lo que puede influir a su favor para mantener un salario más bajo. El razonamiento es el siguiente. Como cuestión práctica, los clientes pueden desear ver un cheque de pago constante y abstenerse de documentar su tiempo en las hojas de tiempo. Tales clientes pueden beneficiarse de establecer un salario en su lugar. Y tenemos el siguiente ejemplo que nos habla de José, razonablemente, predice que su ingreso neto será suficiente para pagar al menos un salario de $2,000 por mes. Esto le permite establecer su presupuesto familiar alrededor de un ingreso estable. El razonamiento es, esto puede ser razonable. Sin embargo, si el ingreso de negocio aumenta cuando José trabaja sustancialmente más horas, debería considerar declarar una bonificación para mantener su compensación en línea con lo que es razonable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!